que lo que miente soy yo cala sana música bacana y yo tengo un public en asma de comenzar con mi public en asma y te gustan algo separando la noticia y chime suscríbete en mi canal y se quedan los links ahí abajo específicamente el de mi instagram bueno ya tú sabes mi gente que ahora yo voy a hablar de la música drill y como muchos países ahora están hablando de eso eso algo en cuestión porque la música del balón que no sabe una música que salió de chicago de la pandilla sería ya del significa como te explico tu bate mundo con un carro con tu fuetazo y le entra tiro a lo contrario a los enemigos tuyo como quieras que quieran llamar tú me entiendes ahora mismo es una vaina grandísima que estaba causando un trovo violencia el gobernador de nueva york habló de eso también mencionó en la guerra de los shows y los blues me entiende otra cosa que yo hablé en otro vídeo no hace este y ahora en españa también están hablando de eso que no incremento un raperos que cantar y dijeron que como su música causa violencia simplemente porque en el drill la música tú le tira a los enemigos tuyos y le faltan respeto a familiares muertos como un ejemplo aquí en lebron la guerra entre un grupo de guay y otro grupo de agua que otra cosa que yo hablé en otro vídeo y uno de ellos dice que hablan de volar y que tuve ahí mismo en la foto tú me entiendes hablando de ese chamaco no que lo matamos no lo fumar y después otro coro habla de no volver que tuve y arriba tú me y ya tú sabes loco un comentario de lo que usted piensa de la ola de violencia que está pasando yo ahora mismo que descansa en parcha más como ese pepe guerrero que tuve de arriba que es fan fanático del crédito mente ya tú sabes y dije yo cara sana el del norte